Música Rescatar la cultura masagua, rescatar las tradiciones, un proyecto a través del cual se pretendía que la misma gente de las comunidades que ya saben hacer algo, pudieran enseñarles eso a la gente. Encuentro México Indígena, un dispensario médico con 144 mil 510 consultas, una olla de almacenamiento con capacidad de 3 millones de litros, un gran equipo. ¡Felicidades de Comercial Agua! ¡Felicidades de Comercial Agua! Música 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 Música